izquierda 3 en señal y mucho ras, 20 izquierda 3, menos menos, larga ojo, 3 menos menos, larga ojo, lenta, izquierda 1, 50, izquierda 2, buena en fino, izquierda 2, buena en fino, lenta, y muy tarde derecha, 3 ojos, izquierda ras, lenta, muy tarde derecha, 3 ojos, izquierda ras, bien, Muy tarde Enrasante Prenando Izquierda 2 Muy tarde Enrasante Prenando Izquierda 2 De 40 Muy tarde Izquierda 3 Ménos Menos Ojo Ménos Menos Ojo Enseguida de Muy tarde Izquierda 3 Buena 15 Muy tarde Derecha 3 Menos Izquierda Menos Menos Poco se cierra Muy tarde Izquierda 3 Más 3 Más 30 Muy tarde Izquierda 1 5 Y poco tarde Izquierda Tras 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 Menos, ojos de tierra, 10 Tarde, izquierda 3, más flash, 40 Izquierda 1, 10 Izquierda 3, menos, larga, larga, ojos de tierra 3, menos, larga, larga, ojos de tierra, 60 Tarde, izquierda 3, flash Seguida D, derecha 3, menos, ojos de tierra Seguida D, pronto, izquierda 1 Derecha 2, flash, 25 Y frenando mucho, izquierda 3, menos, menos, ojo, se cierra 3, menos, menos, ojo, se cierra Seguida D, derecha 3, menos, menos, ojo Izquierda 3, menos, ojo, se cierra, 40 Muy tarde, derecha 3, flash, se cierra, 3, flash, se cierra, 15 Muy tarde, derecha 2, flash, 2, flash, 25 Izquierda 3, menos, ojo, se cierra, 3, menos, ojo, se cierra Seguida D, derecha 2, más, flash, 2, más, flash, 20 Muy tarde, izquierda, 2, buena, 40 Muy tarde, derecha, 3, izquierda, ojo Muy tarde, derecha, 3, izquierda, ojo Enseguida, izquierda, 1, ras 10, y muy tarde, derecha, 3, buena, ras 3, buena, ras 60, frenando en derecha, 1 Para izquierda, 3, menos, menos, ojo, me izquierda Frenando en derecha, 1, para izquierda, 3, menos, menos Ojo, y se cierra Enseguida, de derecha, 2, ras, 15 Muy tarde, izquierda, 3, menos, menos, 3, menos, menos 25, muy tarde, derecha, 1, ras Frenando, para izquierda, 3, menos, menos, ojo Frenando la derecha 1, para la izquierda 3, menos, menos, ojo Cuidado de izquierda 3, buena, ras, buena, ras Seguida de izquierda 3, menos, menos, ojo Seguida de izquierda 1, ras Y derecha 2, ras Seguida de izquierda 1, 20 Y derecha 1, ras Seguida de rosante, izquierda 3, 3, 3 20, izquierda 1, larga, larga, larga 30, frenando mucho, izquierda 3, menos, ojo Seguida de izquierda 3, menos, ojo Seguida de izquierda, 35 Cuidado de izquierda 3, ras seguida de derecha 3 menos 3 ras, seguida de derecha 3 menos menos 30, muy tarde de derecha 2 ras, seguida de izquierda 3 menos menos, ojos de izquierda 3 menos menos, ojos de izquierda, seguida de derecha 3 menos, izquierda 3 menos menos, ras, 35, muy tarde de derecha 3 menos, larga, larga, 3 menos, larga, larga, 10, izquierda 3, ojos de izquierda en segunda valla, repito, izquierda 3, ojos de izquierda en segunda valla, seguida de derecha 3 menos, larga, 10, muy tarde de izquierda 3 ras, seguida de izquierda 3, derecha menos pocos de tierra siguiente dirección somos de tierra 15 y es muy tarde derecha 10 10, muy tarde, izquierda 1, larga Se izquierda a 3 menos, se valla Larga, se izquierda a 3 menos, se valla 3 menos, se valla, 6 y derecha 1, ras 40, y muy tarde Ej安альная, izquierda 1, ras 25, y derecha 3 menos, menos, ojo, se cierra 3 menos, menos, ojo, se cierra 10 A 3 menos, menos, ojo se cierra, 3 menos, menos ojo se cierra, 6 y derecha 3 menos A izquierda 3 menos, menos, ojo 3 menos menos, ojo, esta Y derecha 3, larga, 25 5 y muy tarde. Izquierda 3. Menos, larga, larga, ojo. Menos, larga, larga, ojo. 45, muy tarde derecha, 3. Menos, menos, ojo. Se cierra. Menos, menos, ojo. Se cierra. 15, poco tarde izquierda. Tras, duras. Seguida D, derecha 3, menos, menos. Ojo, se cierra. Muy tarde izquierda 3 se cierra. 10, 3 se cierra 10. Muy tarde derecha a 17, dark, se cierra en muro. A 30, radios. 1, larga, se cierra en muro. A 3, loss. 10, muy tarde izquierda. 2 se cierra en 3, 2 se cierra en 3 40, muy tarde derecha 2 se cierra a 3, ras, repito muy tarde derecha 2 se cierra a 3, ras, para frente izquierda 1, seguida de cruz de escuadra derecha y mandar tarde y mandar tarde seguida de izquierda 3, se cierra perfecta aquí de izquierda 3 se cierra, oye por esta para baixo, eh, y derecha 1, 70 muy tarde, derecha 2, ojo se cierra en 3, menos menos en segunda flecha 2, ojo, se cierra a 3, menos menos en segunda fecha 20 y la izquierda de la derecha 3 de la izquierda es mucho más que las tres puntos de la derecha 1 para muchas quieras menos de cierra seguida de las derechas de las 20 muy tarde derecha 3, 10, muy tarde derecha 3, menos, menos, ras, y después de esta muy tarde derecha 3, menos, menos, ras, 20, muy tarde derecha 2, ras, y 10, muy tarde izquierda 3, mucho, ras, mucho, ras, esta una 3, seguida derecha 3, izquierda 3, menos, se cierra y patina, 3 menos, se cierra y patina, 15, muy tarde derecha 2, más, 2 más, ras, 15, muy tarde izquierda 3, ras, seguida D, muy tarde derecha 3, menos, ojos, izquierda, derecha 3, menos, ojos, izquierda 10, muy tarde derecha 3, ras, y muy tarde izquierda 3, y multa de izquierda 3 menos, izquierda 3, menos, y encierra 10, y un multa de izquierda 3 buena más, 3 buena más 30, y multa de derecha 3, menos menos larga, larga, ojo, 3 menos menos larga, larga, ojo, 40 multa de derecha 2 más, y un multa de derecha 3, mucho mucho, дорas multa de derecha 3, mucho mucho, дорas, 80 y sublasante 25 multa de derecha 3, atrás frenando mucho, 10 prenda 3, menos menos, Equity ojo se cierra, ojo en esta que al siguiente, izquierda 3, larga, ojo se cierra, menos, menos larga, ojo se cierra, seguida de derecha 3, más las, derecha 3, más las, y 6, izquierda 2, larga, se cierra 3, en espejo, ojo en estas que pueden patinar, 75, frenando mucho, derecha 3, menos larga, larga, ojo se cierra, repito, derecha 3, menos larga, larga, ojo y se cierra, lenta, muy tarde, izquierda 2, más las, lenta, y muy tarde, derecha 1, seguida de, muy tarde, derecha 2, 35, y muy tarde, derecha 3, seguida de, muy tarde, derecha 3, menos, larga, larga, ojo se cierra, repito, derecha 3, menos, larga, larga, ojo se cierra, 15, muy tarde, izquierda 3, menos, menos, ojo se cierra, 3, menos, menos, ojo se cierra, muy tarde, izquierda 1, larga, 25, muy tarde, derecha 3, menos, menos, ojo se cierra, 3, menos, menos, ojo se cierra, 65, frenando mucho, izquierda 3, menos, menos, ojo se cierra, más las, repito, frenando mucho, izquierda 3, menos, menos, Ojos de tierra, ras Muy tarde, derecha, 1, ras Seguida, de izquierda, 1, ras Y derecha, 1, ras Muy tarde, izquierda, 2 Y 20, patina Frenando mucho, izquierda, 3 Menos, menos Ojos de tierra Menos, menos Ojos de tierra, 80 Muy tarde, en señal Derecha, 3 10 Ollo, eh, aquí Y muy tarde, derecha, 3 Menos, larga, larga Ojos de tierra 90 Muy tarde, izquierda, 2 Seguida, D Repito, muy tarde, izquierda, 2 Seguida, D Muy tarde, izquierda, 3 Menos, menos, ras 3, menos, menos, ras Y derecha, 1 60 Derecha, 3, menos, menos Vale, vale